La semana de Ingeniería comenzó ayer, como todos bien saben, con la parte de exposición de los grupos de investigación. Pasaron las cuatro carreras en su exposición y con la afluencia de estudiantes, más que todo de cuarto año, vimos que eran la gran mayoría. Hoy continuamos con la actividad y comenzamos nosotros los secretarios, tanto David de Young como yo, con una exposición de las distintas becas que tienen nuestra facultad y la universidad en lo que está relacionado con investigación y extensión. A continuación vamos a tener distintas charlas, como habíamos manifestado la otra vez, en donde seguida de la nuestra va a venir Gabriela Bondi con Paola Poloni y van a desartar y van a hacer un taller vinculado con lo que es el reclutin o la toma de profesionales en cada una de las empresas y la búsqueda actual que está orientada a lo que es las distintas capacidades que tiene un profesional. Volviendo al tema de la primera charla sobre becas, ¿cuáles son algunos de los aspectos más importantes que se destacan o cuáles son algunas de esas becas que se ofrecen a los estudiantes? Bien, por mi parte voy a hablar de lo que son becas de vinculación y becas de extensión. Las becas de vinculación justamente integran becas de extensión y las becas EVE, que ambas son otorgadas por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Normalmente con fondos propios de la universidad o en caso de las becas de extensión también pueden ser fondos propios de distintos grupos. Asimismo, exponemos lo que hay en nuestra facultad. Estamos actualmente reglamentando unas becas de extensión y es lo que queríamos comentar a los chicos, todavía no está vigente, pero este año ya lo estaría. Entonces lo queremos comentar. Al igual que el año pasado se reglamentó las becas o las ayudantías a don Oren de investigación en nuestra facultad. Y también el doctor De Jong va a manifestarles o mostrarles las distintas becas de investigación que se ofrecen a nivel universidad o con financiamiento del Estado Nacional. Por último, profesor, ¿esto finaliza mañana? Así es. Mañana hacemos el cierre con una jornada de graduados. Eso es algo tradicional en nuestra facultad. Lo venimos haciendo hace más de 11 años y en la cual 16 profesionales van a estar exponiendo su realidad profesional y cómo fue que llegaron hasta la instancia que están hoy en todo su desarrollo profesional. Ya sea tanto durante el cursado de la carrera como lo que fueron capacitándose y las distintas oportunidades que fueron teniendo a lo largo de su vida.